¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy les quiero hablar del tractor T6080, un tractor de 155 caballos producido en Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra tiene una excelente calidad en tradición de producción de equipos. Bueno, este tractor tiene la característica de que ya en varias ocasiones ha sido premiado como el tractor del año en Europa. ¿Por qué? Porque es económico en el consumo de combustible, muy eficiente en el trabajo, definitivamente es súper eficiente y muy práctico y económico en lo que viene siendo el mantenimiento. Es un tractor muy versátil, muy práctico, muy sencillo de operar, con una agilidad tremenda, con una destreza pues prácticamente muy aceptable. Está hecho para trabajar en trabajos de labranza y trabajos más especializados, es decir, sirve para todo tipo de trabajo. Aquí en México, yo se los compruebo amigos, es el tractor más económico en el consumo de combustible de 155 caballos. El tractor anda rindiendo cerca de 13, poquito más de 13 hectáreas en realidad, con menos de 10 litros por hectárea rastreada de buena calidad. Es un tractor muy amigable para el manejo del operador, muy fácil de operar, no requieres a un ingeniero, es muy práctico. El tractor es muy adaptable a cualquier condición de terreno y trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos más de 10 años en el mercado, fabricando y vendiendo este producto. Lo pueden conseguir con toda la red de distribuidores New Holland por todo el país. Créanme, amigos, que si ustedes están interesados en un tractor de esta gama, no hay otra mejor opción que New Holland, se los puedo yo asegurar y garantizar. Ustedes saben que yo soy una persona que pues prácticamente gusta ser transparente y reconocer también que hay buenas marcas de todo tipo, pero como el 60-80 en esta gama de potencias, yo les aseguro que ninguno, ¿no? Un tractor con una tradición de economía, con una tradición de eficiencia, y pues prácticamente sirve para todos. Ahora pues les pido que me acompañen, amigos, respetuosamente a ver este video. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.